El vídeo de hoy va a ser una completa locura y es que es una historia que empieza de una manera y termina de otra manera completamente diferente. De hecho, al final de este vídeo os voy a enseñar pruebas de, bueno, una falsificación en un vídeo que me parece bastante triste por parte de la tienda que habéis visto en el título y en la miniatura, Pound Shop Madrid. Y es que esta tienda se hizo muy conocida por un programa de televisión, pero vamos a empezar por el inicio de la historia mejor. Todo esto empieza cuando un amigo mío muy cercano quiere comprarse su primer Rolex. Yo como recomendación le digo que vaya a Rolex y se apunte en la lista de espera. A veces puedes esperar un año, seis meses, dos años, tres años... Es muy aleatorio y depende mucho de en qué tienda te hayas apuntado para la lista de espera, pero bueno, nadie te dice que no te puedas apuntar en varias listas en diferentes ciudades o incluso en diferentes países. Así que yo le recomendé a mi amigo hacer eso. Para los que no lo sepáis, tú no puedes ir a una tienda de Rolex y comprar un Rolex tal cual. A veces sí, si tienes suerte lo puedes conseguir, pero es muy extraño. Normalmente lo que se hace es apuntarse en la lista de espera y esperar hasta que haya uno disponible para ti. Pero mi amigo no quería esperar, entonces yo le he dicho, bueno, la única opción de tener un Rolex al momento es comprarlo de segunda mano. Él es de Madrid y hemos empezado a mirar algunas tiendas de segunda mano en Madrid que puedan vender relojes de este estilo. Ha sido en ese momento cuando yo me he acordado de Pound Shop Madrid, una tienda que en este caso es una tienda de empeños, para los que no sepáis lo que es. Pues es una tienda donde tú puedes ir a empeñar tus cosas. O sea, por ejemplo, imaginaros, tengo la cartera aquí de Apple. Pues yo voy, la dejo ahí y me dicen, mira, pues te damos 20 euros. Yo de aquí a un tiempo devuelvo los 20 euros y algo extra y ellos me devuelven mi cartera. Así es como funciona. Es una manera de pedir un préstamo y a cambio dejas ahí un producto empeñado. Que además este producto sirve para que si tú no devuelves los 20 euros, ellos lo vendan y recuperen el dinero que han perdido préstandotelo. Así es como funcionan los empeños. Entonces, este programa se hizo conocido porque en aquel momento había muchas casas de empeños en Estados Unidos haciendo programas y quisieron hacer lo mismo aquí en Madrid. ¿Qué pasa? Que, hombre, si tú lo ves, tienen 3.000 suscriptores, 120 vídeos subidos. Al final siempre digo, los suscriptores no importan, ¿vale? Pero el contenido es verdad que deja bastante que desear a la hora de la calidad. Pero a eso no lo voy a criticar porque yo he empezado a mirar, a mirar, a mirar. De hecho, me he visto este vídeo que es Papi me regala un anillo de 5.000 euros por sacar buenas notas. Digo, bueno, pues estarán intentando hacer un poquito de clickbait, etcétera. Lo cual, pues está bien. Pero me ha llamado la atención, chicos, este vídeo, ¿vale? Este vídeo se llama Paunshop Madrid, la casa de empeños, capítulo 3. Claro, yo lo empiezo a ver. Estoy escuchando el vídeo y quiero que escuchéis la voz de este señor que aparece aquí en el vídeo, ¿vale? Atentos a la voz. He venido a esta tienda porque he vivido aquí cerca y algún vecino me ha dicho que le han tratado muy bien. Yo cuando he visto esto digo, vale, la voz me suena familiar. Yo tengo muy buena cabeza para el tema de voces, tema de caras y digo, esta voz me suena extremadamente familiar. Y luego, lo que me ha llamado la atención es, normalmente, alguien que va a comprar o a vender a una casa de empeños no quiere ser grabado. Normalmente, si es gente joven, no les importa. Pero se me ha hecho raro que un señor de esta edad, que estará ya en sus 60, 70, se deje grabar para un programa y dé su opinión y tal. Normalmente, la gente mayor está cansada y no quieren hacer este tipo de cosas. Si quiere ir a comprar algo, va, lo compra y ya está. O si quiere ir a vender, va, vende y punto. Y claro, aquí es cuando me he puesto a investigar y digo, esta voz me suena. Y he dado con esto de aquí, ¿vale? Esto es un programa que se llama Gente Maravillosa TV en el Canal Sur. Es un canal de televisión español. Y mirad, ¿vale? Antes de darle al play, quiero que observéis los parecidos físicos, ¿no? La barba, mismo tamaño de barba, misma forma, la nariz, ¿vale? Una nariz bastante grande y redondeada. Fijaros que aquí también la tenemos. Claro, yo cuando empecé a analizar esto, digo, ¿será la misma persona? Así que vamos a darle al play. Vamos a buscar un momento en el que este señor hable, porque es una locura. Vamos a María, Rodrigo. María, encantado, es usted muy buena, muy amable. Pero mire que yo me ducho todos los días en el albergue, o sea, ya sé que me espejo. Y aquí es cuando me he dado cuenta de que este señor, que sale aquí haciendo de vagabundo y es un actor contratado por la tele para hacer un show, ¿vale? Porque este programa de gente maravillosa se supone que son situaciones donde hay gente pasándolo mal, ocurren situaciones que son injustas y la gente decide ayudar de forma altruista y esta señora está haciendo de actor. Y lo dicen en el programa que es un actor. De hecho, al final del programa sale, si lo podemos ver, aquí no lo entrevistan, en esta parte aquí se demuestra que es todo un show y etcétera, etcétera, ¿vale? Y ahí se ve al señor que, bueno, esto es un actor. Claro, que en tu tienda estéis agarrando actores para hacer el paripé de que va a la tienda a vender nada más y nada menos que un Rolex, porque en este caso este señor va a vender un Daytona, ¿vale? Bueno, aquí te cuentan la historia del Daytona, etcétera. Es un formato que no está mal. De hecho, esto está bastante bien producido, es un formato muy televisivo, pero si lo quieres subir a YouTube, yo haría otro formato, ¿vale? Pero fijaros un poco más. 37 milímetros en acero, ¿lo ha llevado a la casa oficial alguna vez? No, nunca. Si es que casi no lo he usado. Alguna vez cuando he tenido que ir a la boda de mi hija y... Este señor está vendiendo un Rolex Daytona valorado en 60.000 euros. Tengo que creérmelo si este señor sabemos que es un actor de programas de televisión poco conocidos. A ver, si tú me dices que es un actor de la televisión ultra reconocido, ha hecho mil series, mil películas, por supuesto me creo que tenga un Rolex Daytona de 60.000 euros. Pero sinceramente no me lo creo. Esto está pactado, esto está actuado y me parece triste. Cuando hemos visto esto, se lo he mandado a mi amigo, le he dicho, mira tío, te lo enseño. Nos hemos metido a videollamada y se lo he enseñado. Me ha dicho, tío, pues no me da la confianza para ir aquí a comprar. Ojo, no digo que sean una mala tienda, ni digo que el Rolex este sea falso. Esto puede ser completamente real o puede ser completamente falso, no lo sé. Ya cuando una persona miente en una cosa, ya me da la sensación de que se mienten todos. De todos modos, voy a ver en la parte final, a ver si hay algún tipo de créditos finales, si aparece algún nombre. No, no aparece nada. Simplemente se termina y ya está. Y a ver aquí si ponen algo. El nuevo programa de empeños en España, Pound Shop, Maddie. Muestra el trabajo diario de exclusividad, casa de empeños, ta ta ta. Y no pone absolutamente nada. Pone, fundada en 2013, Pound Shop se ha convertido en el referente de su sector a nivel nacional. Preparados para una serie llena de emociones, situaciones rocambolescas y productos que tan solo están al alcance de muy pocos. Y ya está. Aquí te le ha saltado el copyright de cuatro canciones y ya está. No, no, no hay nada más. No hay nada más. Paj, qué locura, tío. Es muy loco que mientan en esto. Sé que es un pequeño detalle y quizás mucha gente lo ve y dice, bueno, oye, han pillado un actor porque la gente de normal no quiere que les grabe. Bueno, pues si de normal no quiere que les grabes, intenta. O sea, de cada 100 clientes que vayan a la tienda, y esto os lo digo, estoy segurísimo de que dos aceptan. Pues vais grabando así poco a poco y ya está. Pero lo que no podéis hacer es mentir. O sea, mentir con la gente que vaya a comprar y con la gente que vaya a vender. Es que me parece, me parece increíble, tío. Pero bueno, quería dejar este vídeo por aquí simplemente para enseñaros esta pequeña investigación que he hecho, que no ha sido tampoco muy difícil. O sea, esa voz me sonaba similar de hace unos días y digo, vale, que he visto yo hace unos días que pueda haber un actor. Y digo, vale, tiene que ser el programa este de gente maravillosa. Y he ido a verlo y digo, efectivamente, actores. O sea, impresionante. Aquí os dejo el vídeo simplemente para que vosotros mismos lo juzguéis. A mí me parece triste tener que hacer este tipo de cosas. Yo mismo, ya sabéis que yo he estudiado audiovisuales. Estudié en este caso imagen y sonido. Y cuando yo estaba haciendo mis prácticas, salíamos a grabar a la calle y era muy difícil encontrar a alguien que quisiese ser grabado para la tele. Y eso que era para la tele de nuestra ciudad. Y bueno, era algo que a la gente normalmente le hacía ilusión. Pero aún así era muy complicado. O sea, es lo que os digo, de cada 100 personas que preguntábamos, 2, 3, 4 personas decían que sí. Era muy raro encontrar un día y preguntar a 3 personas y que de repente 3 te digan que sí. Eso era, vamos, una locura. Entonces, por eso lo digo. Nosotros podíamos haber falseado. Yo podía llamar a un amigo mío y que venga al programa a dar su opinión. Pero no, la idea es entrevistar a gente de la calle desconocida y que la gente desconocida de su opinión no contratara gente. Pero bueno, ¿qué queréis que os diga? Espero que os haya gustado este vídeo. Y sin nada más que deciros, ya haremos un buen vlog cuando mi amigo finalmente se compre ese Rolex. Aunque lo estoy intentando convencer para que se lo compre nuevo porque es una experiencia única en la vida. Y ahora sí que sí, chicos. Y sin nada más que deciros, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!